La carrera de odontología en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al cuarto webinario de las Jornadas Odontopediátricas, Odontología de Mínima Intervención, Dientes Funcionales de Por Vida. Saludamos al ingeniero Augusto Cabrera, responsable, perdón, docente de la carrera de odontología, a la doctora María del Carmen Pariona, docente de la carrera de odontopediatría y al doctor Heraldo Pesaresi. En este momento vamos a dar la palabra al ingeniero Augusto Cabrera quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. En mi calidad de responsable de innovación y emprendimiento y docente de la carrera de odontología les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta entrega de las Jornadas Odontopediátricas organizadas por la carrera de odontología de nuestra distinguida universidad. Sin más, le doy paso para que demos inicio a esta gran esperada charla titulada Odontología de Mínima Intervención, Dientes Funcionales de Por Vida. En este momento damos la palabra a la doctora María del Carmen Pariona a que inaugure oficialmente este webinario. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer. Bienvenido, amigo Heraldo, a esta su casa, a la Universidad Católica de Cuenca. No estás con nosotros físicamente, pero virtualmente disfrutaremos de tu conferencia. Es un placer presentar a un odontólogo apasionado por la odontología de mínima intervención, que es una odontología que debe ser practicada por todos nosotros para seguir manteniendo el órgano dental con vida. Para mí es un placer, un gusto tenerlo aquí con nosotros al doctor Heraldo Pesaresi y prepárense para escuchar una muy buena conferencia. Muchas gracias, Marita. Qué amable con tus palabras. Te agradezco mucho la invitación y también le hago extensiva este agradecimiento a los encargados de este webinar y a todos los que han hecho posible que yo pueda compartir esta presentación con los colegas de la Universidad de Cuenca. Aquí es, doctor. Le interrumpo un momentito para presentarle formalmente. Agradecemos primero las intervenciones del ingeniero Cabrera y de la doctora Pariona. En este momento vamos a dar paso ya al doctor Eduardo Pesaresi, quien es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un diplomado en gestión en odontología de la UPC. Diplomado en prestadores comunitarios de la salud de la red odontológica comunitaria en Argentina. Tiene un diplomado también en estadística para la inversión científica. Tiene también una maestría en estamatológica de la Universidad de San Martín de Porres y tiene un doctorado de la Rockwood University. Es docente de la Facultad de Odontología de la USMP y miembro internacional de la Asociación Dental. Damos en este momento la palabra al destacado doctor Heraldo Pesaresi. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente la invitación y a tener esta oportunidad de por lo menos a través de estos medios digitales a los que nos veremos acostumbrando en los próximos meses poder compartir esta charla que es referida a este tema de odontología mínima intervención para el manejo de la CARES, cuyo lema ha sido dientes funcionales de por vida y es por eso que elegimos ese título conjuntamente con mi buena amiga Marita cuando planificábamos este encuentro. La finalidad de esta charla es discutir acerca de cuáles son los principios de la mínima intervención en el manejo de la enfermedad CARES dental, hablar acerca de los consensos sobre la definición, es decir, la terminología que se debe utilizar para referirnos a los diferentes conceptos dentro de la CARES ¿cuál es la etiología de la CARES dental entre ellos? La importancia de la valoración y control del riesgo de CARES que es algo que hemos dejado desatendido por muchas décadas. El manejo de las lesiones de CARES no cavitadas a través de medidas no operatorias y finalmente el manejo de lesiones de CARES cavitadas a través de abordajes de mínima invasión. Quisiera iniciar refiriéndome nuevamente a lo que habían compartido de mi currículum. Yo me formé en una universidad que se llama Federico Villarreal aquí en Lima. Luego realizé una maestría en estomatología en la Universidad de San Martín, que es donde conocí a Marita y donde actualmente trabajo. Y finalmente me dediqué a hacer un doctorado orientado a salud pública en la Universidad Radboud de Neimehen en Holanda. Esta es parte de mi hoja de vida y creo que no sería completa si no me referiría a mis maestros. La doctora Rita Villena, mi jefa en el departamento de la universidad y el doctor Joe Frenken, quien fue mi supervisor durante el doctorado, han sido parte de una influencia muy importante en mi vida y quiero que esta charla se dedique a ellos porque son los principios que me han formado los que voy a compartir ahora con todos ustedes. Empezar por una noticia triste en relación a la profesión odontológica, en relación a que la cárcel dental sigue siendo, así como ha sido por muchas décadas, la enfermedad más prevalente de la humanidad. En un estudio que se realizó en el año 2015, haciendo una lista de todas las enfermedades que afectan al ser humano, la cárcel dental en dentición permanente se ubicó en primera posición y la cárcel dental no tratada en dentición decidua ocupó la décima posición. Eso quiere decir que como profesión odontológica lamentablemente lideramos los rankings de carga de la enfermedad. En sexto lugar inclusive también tenemos presente a la periodontitis severa. Esto nos habla de una incapacidad del gremio odontológico para poder tratar de enfocarnos en los factores etiológicos de la enfermedad porque lamentablemente nos hemos concentrado mucho en reparar sus consecuencias. Sabemos hoy en día que las restauraciones o los tratamientos no curan o no restablecen la salud, sino que simplemente enmascaran sus consecuencias, que son las lesiones cavitadas. Esto está traducido en diferentes estudios de epidemiología en la región latinoamericana en los que se ve que la meseta de la prevalencia de cáries se ha mantenido bastante estable durante los últimos 20 años. Esto representa una gran carga de la enfermedad para los sistemas de salud, para la calidad de vida de los niños afectados especialmente porque si vemos esta revisión sistemática y meta de regresión sobre cuáles son las edades que más sufren de cáries dental, vemos que desde el origen de la vida hasta los 6 años vemos un crecimiento exponencial de los casos de cáries dental en la infancia. Esto va de la mano con las consecuencias de la enfermedad, no solamente en la estructura perdida, sino también en la calidad de vida. Como hemos podido corroborar en un estudio que hicimos en las afueras de Lima, esta es una fotografía de uno de los niños que vivían en esas áreas con una boca totalmente destruida por la enfermedad. Se ha demostrado que la enfermedad no solamente afecta a la estructura dental, esto va más allá, genera infecciones, riesgos para la salud general y no solamente para la salud, sino también para la calidad de vida en relación al desarrollo del habla, la calidad de sueño, el mismo desarrollo psicoemocional del niño cuando crece, se ve severamente afectado por esta enfermedad y no hay tratamiento que pueda recuperar esto. Entonces debemos concentrarnos en buscar estrategias que se adelanten a la ocurrencia de la enfermedad y no solamente reparar los daños de la misma. Esto cobra especial importancia ahora que se están dando muchos estudios acerca de calidad de vida, porque la calidad de vida no se ve afectada solamente en el instante en el que el niño sufre de una lesión o de lesiones de caries, sino que se han realizado estudios a largo plazo, longitudinales, que demuestran que esta calidad de vida incluso se va a ver afectada mucho más adelante en la vida. Niños de 6 años con severas lesiones de caries siguen pagando las consecuencias de la enfermedad en su calidad de vida 4 a 10 años después. Entonces es importante subrayar la importancia de la prevención a edades tempranas. Pero para prevenir debemos conocer cómo es que se desarrolla la enfermedad, no esperando a que detectemos una lesión, sino tratar de ir más atrás hacia los factores de riesgo. Y es en esto en lo que se concentra la ontología de mínima intervención. Parte por un diagnóstico temprano no solamente de las lesiones clínicamente visibles, sino también de la valoración del riesgo individual del paciente. Si es que detectan lesiones iniciales, tratar de remineralizarlas, evitando la pérdida estructural de esmalte y dentina, prevenir la aparición o la progresión de la enfermedad. Y cuando estos tres primeros eslabones fallen en esta cadena de tratamientos, empezar por establecer pautas para intervenciones operatorias mínimamente invasivas. Cuando se realicen las restauraciones, lo ideal es hacer un monitoreo constante o cuando recibamos un paciente ya tratado, que sea monitoreado en lugar de buscar reemplazar las restauraciones previas, que a la larga van a degradar estructura dental con potencial de remineralización. Este concepto no es algo nuevo, tiene ya más de 20 años de haberse citado desde el principio de los noventas, pero se ha consolidado a raíz de estas dos publicaciones, del 2012 y el 2017, avaladas por la Federación Dental Internacional. Estas se han enfocado en establecer una serie de estrategias, las categorizamos como no invasivas, microinvasivas e invasivas, partiendo por estrategias conductuales o de modulación de la conducta. Sabemos que la caries dental no es una enfermedad infecciosa, como antes se pensaba, sino que se trata de la consecuencia de un desequilibrio en las poblaciones bacterianas en la cavidad oral. Finalmente, estas pueden llevar a consecuencias estructurales que podrían ser obliteradas por selladores o infiltración resinosa y finalmente, si es que se ha desarrollado una cavidad, optar por medios conservadores como la remoción selectiva, el tratamiento restaurador traumático o el tratamiento expectante o lo denominado stepwise technique para evitar llevar a un tratamiento más complicado, como un tratamiento de conductos, rehabilitaciones más complejas que a la larga van a reducir la vida útil de los dientes. Es importante diferenciar que la odontología de mínima intervención no es lo mismo decir odontología mínimamente invasiva. La odontología de mínima intervención es un abordaje más holístico que parte del diagnóstico, evaluación de riesgo, etcétera, que habíamos desarrollado en la idea anterior. Y la odontología mínimamente invasiva se refiere específicamente al procedimiento operatorio. Eso quiere decir que no se deben tomar como sinónimos. Como muchos clínicos han empezado a difundir esta filosofía, a veces los toman como si fueran sinónimos y esto no es así. La odontología de mínima intervención es un concepto mucho más macro que involucra promoción y prevención de salud. Y dentro de las estrategias de manejo clínico tenemos acciones operatorias mínimamente invasivas, de las cuales vamos a hablar esta tarde. Parte del problema surge porque la odontología ha considerado por décadas a la cárcel dental como una enfermedad infecto-contagiosa. Esto anecdóticamente se inicia por una sola publicación del año 1968 en la que el doctor Masler, a raíz de las investigaciones que se dieron en Japón sobre las dos capas de dentina, llamó a la dentina más contaminada o superficial como dentina infectada. Este término infectado hizo que más adelante se comience a desarrollar esta idea de que la cárcel dental es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Sin embargo, esto no es así. La cárcel dental en realidad es una consecuencia conductual que se aleja mucho de esa triada de X de los 60 porque en ese entonces solamente se podían aislar ciertas bacterias y se les atribuyó a ciertas bacterias o la teoría de la placa específica el origen de la enfermedad. Hoy en día, afortunadamente, con medios mucho más avanzados de análisis histomorfo genético o diferentes pruebas de laboratorio que permiten evaluar la carga bacteriana, se ha determinado que existen miles de bacterias en la cavidad oral, más de 700 familias presentes que cumplen una función beneficiosa inclusive para el organismo. Están ahí como muchas bacterias en el tracto gastrointestinal y no generan daño hasta que sucede un desequilibrio. Este concepto, además de estar en esas dos publicaciones del consenso del año 2016, también han sido ratificadas en una reciente publicación de enero de este año, desarrollada por el Comité Europeo de Investigación en Cariología, o el ORCA. Ellos definen a la caries dental como una enfermedad dinámica mediada por biofilm, modulada por la dieta de naturaleza multifactorial, pero que en esencia es una enfermedad no transmisible. Es resultado de la pérdida mineral por esta interacción entre el biofilm y la superficie dental susceptible a la pérdida mineral. Es importante diferenciar que la caries dental como enfermedad no es un sinónimo tampoco de una lesión de caries. Muchas veces nos hemos acostumbrado por un tema de facilidad clínica, de comunicación con el paciente, ya casi casi como que lo hemos adoptado, contar cuántas caries tiene el paciente. En realidad son lesiones de caries que son una manifestación de la enfermedad. No es que una persona con varicela, una vez que tenga las pústulas en la cara va a tener 10 o 20 varicelas. Tiene la enfermedad varicela, así como también se tiene la enfermedad caries dental con ciertas manifestaciones clínicas que pueden visibilizarse como una lesión de caries. Entonces la enfermedad es mucho más compleja que simplemente las lesiones. Desafortunadamente este concepto de lesiones de caries ha llevado a que muchos dentistas confíen en la herramienta que utilizamos a diario que es la pieza de mano como si fuera la principal acción terapéutica para devolver la salud, preparando cavidades, temas muy mecánicos para reemplazar la estructura perdida, pero se olvidan de cuáles fueron los factores etiológicos. Esto lamentablemente ha desencadenado una corriente de sobretratamientos que lamentablemente van a disminuir la vida útil del diente por eliminar estructura que no necesitaba haber sido eliminada, como en casos como este. Nos hace preguntarnos ¿era realmente necesario abrir fosas y fisuras, eliminar tanto sustrato para tener márgenes paralelos cuando tenemos hoy en día materiales adhesivos? Esto entra a la reflexión porque se ha denominado este medio en el que el diente va a ir perdiendo estructura como el espiral de la muerte por Kist, pero también ha sido llamado el ciclo restaurador repetitivo por Edelthorne. Esto es una teoría que habla acerca de que cuando se realiza una restauración, ninguna restauración será eterna, en algún momento va a fracasar y este fracaso hace que otra nueva intervención invada más estructura dental o que remueva la restauración previa y cada vez más estructura dental se pierde. Esto hace que primero una operatoria de clase 1 se vuelva una MAD, luego una incrustación, luego una corona, endodoncia y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que el fracaso del procedimiento restaurador se vuelve catastrófico y termina con la vida útil de un diente. Entonces, partiendo de estas premisas, la idea de esta charla es tratar de adentrarnos un poco más en la etiología de la enfermedad. Hoy en día la teoría más aceptada en lo que a caries dental se refiere es la teoría de la placa ecológica que postuló Philip March en el año 94. Esta habla de una serie de factores que van a desencadenar lo que se ha denominado una disbiosis o una alteración de la flora bacteriana fisiológica que parte de una conducta. La conducta específica es consumo de azúcares o almidones en exceso que van a promover el crecimiento desacelerado o un crecimiento desacelerado de ciertas familias bacterianas que van a producir ácidos de un pH bastante bajo que van a corroer la estructura dental y que después de varios ciclos de desmineralización en la que la saliva no puede devolverle los minerales, se empezará a manifestar la enfermedad que denominamos caries dental. Entonces el biofilm, si bien es cierto, es parte del proceso de desarrollo de la lesión de caries, no actúa solo. Las bacterias en la hoca tienen funciones fundamentales para la sobrevida del ser humano, entonces no podemos culpar solamente a las bacterias, sino cómo es que se alimentan a ciertas familias bacterianas para desarrollar un biofilm maduro que a la vez vaya a degradar la estructura mineral. El biofilm o biopelícula es un coagregado de diferentes bacterias, matrices, proteicas, polisacarios insaturados o polímeros de carbohidratos que se van a adherir a ciertas áreas de los dientes, especialmente la zona por debajo del ecuador dentario, fosas y fisuras, zonas interproximales, que finalmente dependiendo de cómo vamos a nutrir a ciertas familias bacterianas, van a desarrollar ciertos productos. Si es que tenemos una dieta saludable, van a producir ácidos débiles que rápidamente podrán ser neutralizados por la saliva, pero en condiciones ideales con mala higiene oral o una dieta rica en bebidas y comidas azucaradas, tendrán una alimentación bastante rica en estos azúcares simples que se van a transformar finalmente en dos productos, el polisacario insaturado y el ácido láctico. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque el polisacario insaturado va a ser como el armazón o la columna vertebral de lo que más adelante va a ser un coagregado bacteriano y el ácido láctico finalmente es el que va a degradar o corroer la estructura mineral. Estudios comparativos con el azúcar natural de la fruta han determinado que en esos escenarios la saliva tiene potencial de rápidamente devolverse al pH fisiológico, pero cuando se consumen azúcares industriales, el biofilm se vuelve mucho más denso y más difícil de eliminar. Por lo tanto, la saliva no es suficientemente competente para devolverle los minerales perdidos y esto lo vuelve o lo torna en una dieta más de riesgo. Principalmente funciona porque el azúcar es como el andamiaje sobre el cual se van a ir construyendo otras o van a ir creciendo otras familias bacterianas y mientras más complejo sea este armazón, mayor presencia de ciertas bacterias en el centro, que son bacterias acidúricas o acidogénicas, van a degradar con mayor facilidad la estructura mineral del diente. Entonces, si es que lo vemos en términos gráficos, ese biofilm maduro que se va a nutrir constantemente con azúcares de nuestra dieta, lo que va a hacer primero es empezar a degradar o generar microporosidades en el esmalte, esto clínicamente invisible, hasta que esta lesión se vuelve más y más grande, forma el primer signo visible de la enfermedad que es una lesión de mancha blanca. Inclusive, antes de cavitarse en el esmalte, ya vemos una respuesta en dentina, porque la porosidad hace que los ácidos ya estén llegando al complejo dentinopulpar. Una vez que se forma una cavidad, este biofilm es más difícil de eliminar y por tanto, ese biofilm maduro, con un buen andamiaje de polisacáridos, acelerará la degradación de las estructuras minerales hasta llevar a una cavidad en dentina o inclusive con compromiso pulpar. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar no solamente la enfermedad, sino los factores de riesgo? Parte del diagnóstico debe ser integrar alguna herramienta de valoración de riesgo, reconociendo cuáles son los factores contribuyentes de la enfermedad y establecer qué terapias o qué estrategias podemos implementar para que la enfermedad no ocurra o no se manifieste, por lo menos clínicamente. Para esto ya se han establecido diferentes guías, una de ellas es de la IAPD, la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, que establece ciertas pautas como la primera visita con el primer diente o que sea antes del primer año de vida, como lo dice la Asociación Dental Americana, estableciendo una valoración de riesgo, no solamente del niño, sino también de la familia. Aquí el tema en odontopediatría es siempre concentrarse, o a medida de salud pública, es siempre concentrarse en el núcleo familiar o de aquellos que cuidan del niño para saber cuáles pueden ser sus potenciales influencias en el binomio salud-enfermedad. Existen algunas herramientas para valorar riesgo y esta ha sido la que propuso a principios de este año el IAPD en relación a cuáles son los indicadores que deberíamos tomar en cuenta. Pueden tomarle una fotografía si gustan porque no es motivo de la charla hablar de solamente factores de riesgo. Esto es un tema que definitivamente ha cobrado nueva vigencia porque lamentablemente la gran mayoría de clínicos, específicamente aquellos que tratan adultos, no toman en cuenta los factores de riesgo. No establecen una serie de cuidados en casa una vez que llegue un paciente enfermo de caries dental, sino simplemente restauran y dan de alta. El compromiso entre la odontología y la comunidad es establecer un vínculo a largo plazo para monitorear estos factores de riesgo en el tiempo. Esto nos permite establecer, por ejemplo, que cuando un paciente llega y es determinado como un riesgo alto, se monitoree por lo menos un año y si cambia hábitos, mejora algunas costumbres alimenticias o de higiene, se puede de repente bajar a riesgo moderado y en el siguiente año bajarlo de categoría a riesgo bajo. Esa caída no es de la noche a la mañana, sin embargo, la subida sí puede darse de la noche a la mañana. ¿A qué me refiero? Si tenemos un paciente de riesgo bajo, pero que es diagnosticado con una neoplasia y tiene que someterse a una serie de medicamentos o tratamientos radiológicos, esto definitivamente va a afectar su producción en calidad y cantidad de saliva y solamente este evento llevará a este individuo de un riesgo bajo a un riesgo alto o riesgo extremo. Entonces, hablamos siempre de una enfermedad dinámica. Dinámica porque de un lado tenemos el biofilme y el azúcar, que son hábitos del día a día. Y del otro lado, la capacidad de la saliva para remineralizar y cuando esta no es suficiente, la ayuda de medios florados o del clínico para devolverle los minerales que se pierden día a día. La pérdida del día a día es ilustrada en esta balanza que publicaron Pits y colaboradores en el 2017 en la revista Nature, que habla acerca de una serie de factores patológicos y una serie de factores protectores. Esto solamente para enumerar ciertos elementos porque se han determinado que hay hasta 140 elementos a tomar en cuenta cuando evaluamos riesgo de la enfermedad. Simplificando el asunto y para hacerlo más transmisible al paciente, hablamos de una dieta saludable, cepillado con pasta dental florada al menos dos veces al día, una aplicación de fluoruros profesionales dependiendo del riesgo, seguientes preventivos de ser necesarios o terapéuticos si hay lesiones iniciales y valorar la función salival. Hoy en día ya hay herramientas para valorar la función de saliva o el pH de la saliva en medios de saliva estimulada que serían importantes con una evaluación inicial. Sin embargo, cuando no hay un equilibrio de estos elementos patológicos y fisiológicos, lo que sucede es que empiezan a primar los factores de riesgo o factores patológicos. Esto a la larga va a llevar a diferentes ciclos de desmineralización que no van a poder ser revertidos por la saliva o los fluoruros y llevarán a la manifestación de la enfermedad. Esto evidentemente parte por un acúmulo de biofil maduro que debería ser evidenciado en una cita inicial y luego controlada en las citas posteriores para poder medir de alguna manera cuál ha sido el cambio en relación a los hábitos de higiene. Esto es un ciclo constante. Nunca se rompe control constante, evaluación de biofilm. Si es que no está bien controlado el biofilm, hay que reeducar y reinstalar hábitos. Y hoy en día existen productos que nos permiten establecer una evidenciación selectiva de los microorganismos o de la producción ácida de ciertos microorganismos para que con productos como este se pueda determinar con una coloración cuál es la placa nueva, la de las últimas 24 horas, cuál es la placa madura que tiene 48 horas o más y sobre todo tiene una coloración específica para la placa acidogénica o el biofilm acidogénico que será el de mayor potencial de degradación mineral. En este caso, por ejemplo, que vimos en la clínica de la universidad, teníamos a este niño de tres años con zonas de bastante acúmulo específicamente en el margen gingival. Entonces, con esta herramienta se utiliza una evidenciación, pero por motivos de registro clínico conjuntamente con motivos de educación y refuerzo para los padres de familia y el niño. Una vez que hemos evidenciado el biofilm y determinado cuál es el nivel de acúmulo de biofilm, se procede a hacer una profilaxis que es indispensable para una evaluación clínica porque cuando realizamos un examen clínico, las superficies dentales deben estar limpias y secas. La detección de las lesiones de caries pasarán por una serie de criterios que nos permitan determinar o identificar en qué estadio del umbral de la enfermedad se encuentra. Hoy en día ya se encuentran disponibles diferentes criterios diagnósticos, como por ejemplo el IGDAS, que nos establece un umbral de la progresión de la enfermedad de 0, un diente sano, a 6, un diente con una cavidad extensa. Eso se aleja mucho de los conceptos convencionales de diagnóstico de caries que simplemente valoraban superficie intacta o superficie cavitada. La ventaja de estas estrategias, así como la de CAST, que es otra herramienta diagnóstica, es poder determinar en qué estadio se encuentra la lesión y si es que vamos a optar, por ejemplo, por estrategias no operatorias, monitorear que esta lesión no avance con un registro mucho más específico. Aquí vemos un cuadro que nos muestra la enorme diferencia que existe entre los métodos convencionales a la izquierda, como el CPOD, y la especificidad de CAST o de IGDAS para tener un mayor umbral de diagnósticos por la progresión de la enfermedad. Conjuntamente con la progresión de la enfermedad o el grado de invasividad de las lesiones, es importante también valorar la actividad de caries. Una lesión activa se observa así, es una lesión blanca con un aspecto de tiza opaca que presenta una localización específica donde se pudo haber acumulado biofilm, en este caso cerca al margen gingival, y se va a confirmar el estado de actividad utilizando un instrumento de punta roma como una sonda periodontal o un portadical, porque cuando se forman estas lesiones blancas se han formado unas microporosidades que son las responsables de ceder los iones de calcio y fosfato que salen de la subsubestructura del esmalte. Sin embargo, si es que se cambian hábitos, se implementan estrategias de remineralización y se controla frecuentemente el estado del paciente, estas lesiones se pueden inactivar. Inactivar e inactivas se aprecian así, posiblemente el tamaño sea el mismo, pero ya por un tema de erupción pasiva o de desinflamación de la encía que la rodeaba, se observa un marco de esmalte sano. Al tacto esta lesión se va a sentir bastante lisa y la visualización se observa brillante. ¿Qué ha sido consecuencia del proceso de asperización o pulido de la pasta dental y el cepillado? En lesiones cavitadas también podemos tener actividad, en este caso las lesiones activas o en proceso de progresión son aquellas que muestran una dentina resglandecida, son lesiones de rápido avance, en las que a veces se acompaña un margen o un halo blanquecino en el esmalte. Cuando utilizamos una sonda o una cureta, sentimos que esa dentina sale fácilmente porque está en pleno proceso de degradación por los ácidos, pero existen a veces escenarios o cavidades que tienen un tamaño suficiente como para que se pueda limpiar de alguna manera y la saliva ingrese y no avanza tan rápidamente, dándole tiempo también al complejo antinopulpar para depositar sales de fosfato tricalcico intrínsecas que van a obliterar la entrada de los túbulos dentinarios, tornándola en una lesión inactiva. Estas lesiones se aprecian brillantes, a veces oscuras, marrones o negras y que son duras a la palpación o al tacto. Entonces, en términos de actividad tenemos lesiones no cavitadas, activas e inactivas y en lesiones cavitadas también presentamos lesiones activas e inactivas. La finalidad de esto es poder registrar también la actividad en un odontograma. Cuando utilizamos IGDAS, por ejemplo, podemos registrar la progresión de la lesión. En este caso, en interproximal tenemos lesiones 5, que son lesiones cavitadas en dentina, pero también agregamos el signo de más que representa la actividad, al igual que las lesiones no cavitadas en el esmalte. Sin embargo, si es que tenemos una lesión inactiva, podemos colocarle el signo menos para determinar que esta no está en proceso de progresión y así podemos monitorearla u optar por lo que se denomina el tratamiento no operatorio. El segundo paso, luego de haber reconocido los factores contribuyentes y diagnosticar la progresión de las lesiones, es empezar a educar en relación a hábitos de dieta y de higiene. Una frase que a mí me gusta mucho de mi profesor Joe Franken es que restaurar lesiones sin cambiar hábitos es como colocar ventanas nuevas en un edificio en llamas. O sea, uno quiere colocar lindas restauraciones, coronas de cetato, de acero, pero si no ha cambiado hábitos, esto va a fracasar. Se han visto en estudios, por ejemplo, de niños que entran a sala de anestesia total para tratarles toda la boca por la severidad de la enfermedad y tan solo seis meses después hay un gran número de estos niños que vuelven a presentar nuevas lesiones y esto porque no se ha influenciado en los hábitos, en la dieta, en la higiene, en el control constante de la salud y evitar que estas lesiones progresen. En ese sentido, un artículo muy didáctico es el que publicaron Paris y Meyer Leuken en el año 2016 en relación a cómo y cuándo intervenir en el proceso de caries. Ellos establecen una serie de intervenciones, algunas de ellas denominadas no invasivas, otras micro invasivas o invasivas y vamos a ir describiéndolas en esta presentación. Partimos por el hecho de que debemos promover una limpieza de las superficies dentales con una pasta dental florada, favoreciendo el acceso de esta pasta y de la saliva para devolverle el aporte mineral o hacer que estas sales se depositen en las zonas de pérdida. Cambiar microambientes orales como son fosas y fisuras muy profundas o lesiones cavitadas al restaurarlas o al sellarlas, estamos disminuyendo las áreas de acúmulo de biofilm que a la larga van a ser favorables para reducir el riesgo de caries. Y finalmente una intervención profesional en lesiones no cavitadas podría ser el uso del barniz de flúor. Todo esto parte por una consejería nutricional. Esto es un tema que se ha debatido por más de 20 años ya en la literatura, pero últimamente se está dando énfasis a los azúcares industriales. Esto porque hubo una brecha importante de investigación en el siglo pasado y que ahora se ha retomado en relación a una relación causa-efecto entre el consumo de azúcares y la manifestación de enfermedades, no solamente como caries dental, sino otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, obesidad, insuficiencia renal e inclusive algunos tipos de cáncer. Es tan marcada la influencia de esta área de investigación que conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud diferentes entidades de investigación odontológica están estableciendo recomendaciones para la reducción del consumo de azúcar o de derivados de azúcares industriales a un 5% del consumo calórico diario. Esto significa que dentro de una dieta, por ejemplo, de un adulto de 2.000 calorías, solamente 100 calorías correspondan a elementos azucarados que representan medio paquete de galletas si es que se trata de pacientes de riesgo medio o alto. Una recomendación adicional para aquellos odontopediatras es que no se consuma ningún medio azucarado antes de la edad de 2 años y esto también porque se han visto algunos estudios que esto va a influenciar el crecimiento de lo que denominamos el microbioma oral o la microflora inclusive gastrointestinal. En términos de cantidades, vemos que tablas nutricionales nos dicen más o menos cuál es el consumo calórico diario y qué representaría ese 5 a 10%, un medio paquete de galletas o una taza de yogur. Es importante resaltar que cuando hablamos de azúcares, no solamente pensemos en el azúcar de la mesa que le echamos al café o a la leche, esto debe incluir una concientización sobre las bebidas como las gaseosas, los jugos azucarados industriales, los yogurts que vienen con mucho azúcar o incluso algunos tipos de leche que vienen con agregados de azúcar que van a contribuir a este riesgo de lesiones de caries. Es por eso importante establecer lo que se ha denominado el diario dietético para monitorear cuáles son los hábitos de consumo y específicamente en los hábitos de consumo tenemos ya investigación que habla acerca del papel, no solamente del azúcar como agente de riesgo o los bebidas derivados del azúcar o almidonadas como factores de riesgo, sino también el papel protector que podrían jugar ciertos alimentos como los polioles, como las frutas, las verduras, algunos tipos de hongos, algunos azúcares industriales derivados de los polioles como el manitol, el sorbitol o el xilitol, compuestos fenólicos o proteínas que se incluyen en la dieta porque al tener esta dieta balanceada con proteínas, vegetales y frutas lo que hacemos es generar una competencia de participación bacteriana en la cavidad oral favoreciendo las familias beneficiosas y reduciendo el número de las bacterias o los biofilms patológicos. Es importante también resaltar el papel de la saliva o algunos alimentos que estimulen la producción salival que funcionarán como elementos protectores. Algunos países recomiendan el consumo de gomas de mascar sin azúcar como un estimulador salival. Y esto principalmente lo hacemos conjuntamente con el diario dietético para poder medir de alguna manera cómo es que se está dando el comportamiento de las caídas y subidas de pH. La curva de Stefan es algo que se conoce desde finales de la década de los 60 pero hoy en día se ha corroborado que más importante que la acidez o el grado de contenido azucarado de los alimentos es importantísimo también medir la frecuencia del consumo. Esto nos muestra perfiles de caída y recuperación de pH que podrían primar en relación a la desmineralización. Si es que tenemos una dieta ordenada en la que hay una caída y luego le da tiempo suficiente a la salida para recuperarse hay momentos de remineralización propuestos por la saliva pero si es que se dan más de 5 consumos al día alto riesgo más de 5 y riesgo extremo si es más de 8 esto definitivamente ya se determina como un riesgo de caries porque no le estamos dando tiempo suficiente a la salida para recuperar el pH fisiológico y habrán muchas pérdidas de la estructura mineral. Esto se debe transmitir a los pacientes el hecho de que no es lo mismo que yo me coma una bolsa de caramelos de golpe y tenga una caída violenta de pH que luego recuperaré a que yo esa misma bolsa de caramelos me la coma de manera itinerante a lo largo del día. Esto me mantendrá con un pH bajo y tendré mayor riesgo a desarrollar lesiones. Parte de esto ha sido la línea de investigación de un grupo bastante importante de la Universidad Luterana de Brasil liderada por el doctor Carlos Feldens en el que se ha descubierto que independientemente del alimento es la frecuencia la que finalmente va a desencadenar un mayor o menor riesgo de caries. El principal riesgo en niños menores de 2 años es la lactancia libre de manda, por ejemplo. Independientemente si se trata de lactancia materna o de lactancia de leches artificiales o derivados de la vaca o derivados bovinos esto ya de por sí genera un riesgo extremo a desarrollar nuevas lesiones de caries. Entonces, es importante monitorear los hábitos desde esa primera consulta que la ADA y la IAPD recomiendan. Conjuntamente con el monitoreo de dieta hablemos de desorganización del biofilm. Parte del autocuidado conjuntamente con una dieta saludable es desorganizar el biofilm por lo menos dos veces al día y esto ha demostrado que tiene la misma efectividad que otros medios microinvasivos como los selladores. Lo que se ha denominado la técnica de cepillado supervisado, por ejemplo, en lesiones iniciales en fosas y fisuras ha demostrado tener la misma efectividad luego de 3 años de acompañamiento que el uso de sellantes resinosos o sellantes a base de ionómero de vidrio. El cepillado supervisado incluye una explicación constante y un monitoreo de un adulto para que realice el cepillado correcto modificando la técnica incluso en fases de erupción dental, por ejemplo, realizando la técnica transversal para poder acceder a esos molares en erupción. Se ha denominado un tratamiento ultraconservador de los signos iniciales de la enfermedad caries dental. Otro estudio que ya incluye una revisión de varios estudios clínicos ha determinado también que esto luego de 2 años presenta en el 90% una interrupción del progreso de la enfermedad. Eso quiere decir que en lesiones iniciales cuando hay sospecha es mejor monitorear, referirnos a la educación y al cambio de hábitos para poder detener la progresión de la enfermedad antes de optar por una alternativa invasiva. Ahora, la pregunta es ¿en qué momento es más efectivo el fluoruro? ¿es más efectivo antes de realizar una alimentación para prevenir la desmineralización o después para promover la remineralización? Estudios de la Universidad de Piracicaba liderados por el Dr. Curi han determinado que estadísticamente es más importante la que nos devuelve los minerales. Es decir, el fluoruro no tiene un efecto tan preventivo sino un efecto terapéutico para devolverle los minerales perdidos a la estructura dental. Es por eso que debemos reforzar que el cepillado después de los alimentos o el más importante antes de dormir es un concepto clave de incorporar. Porque a veces dicen bueno, estoy muy ocupado me cepillo una vez al día en las mañanas. Es fundamental que si va a hacer un solo cepillado por lo menos lo haga bien antes de ir a dormir. Y que el niño si está en riesgo serían dos veces por lo menos. Una en la mañana y el más importante es el de la noche para devolverle los minerales perdidos durante el día. Entonces, parte de las recomendaciones y que no debe ser solamente porque papá es dentista, van de la mano con una dosis adecuada de acuerdo a la edad de pasta dental florada. Una pasta dental florada en casos de niños de riesgo debería ser una pasta dental de mil partes por millón. Si son niños de riesgo bajo o con una dieta saludable hay estudios de pastas de 500 que también son efectivas sin embargo no hay todavía un consenso al respecto. Entonces, las pastas dentales terapéuticas deben tener por lo menos mil partes por millón para devolverle esos minerales perdidos. Una evaluación complementaria de este estudio previo fue el coadyuvante del colutorio. Es útil utilizar un colutorio con fluoruro de sodio como complemento. Sí, en comparaciones de estos utilizando unos aparatos con cuadritos de esmalte demostraron que la saliva de por sí es un agente remineralizante importante pero que cuando se complementa con un colutorio con barniz con compuestos de fluoruro de sodio este contribuye significativamente a devolverle los minerales a la estructura dental. Esto solamente es significativo para el esmalte ya cuando hay cavidades en dentina el complemento del colutorio no va a ayudar mucho. Así que es importantísimo valorar el riesgo etiquetando a nuestros pacientes en alguna de estas categorías y según el doctor Federson desde los seis años hasta el fin de la vida deberíamos monitorear y recomendar esta serie de hábitos en casa incluyendo un cepillado dental con una pasta dental florada en el caso de riesgo extremo complementarlo con el uso de clorexidina una vez por una semana cada mes enjuagues en la mañana de bicarbonato controles regulares cada tres o cuatro meses y así sucesivamente dependiendo de en qué escala de riesgo nos vamos a posicionar como les mencionaba si es que empezamos con un paciente de riesgo extremo el control de un año cada tres meses podría determinar que al año si es que ha cumplido con todos los protocolos y ha disminuido su riesgo este pueda descender a un riesgo alto y luego el siguiente año descender a un riesgo medio y luego de tres años de acompañamiento descender a un riesgo bajo pero este cambio de arriba hacia abajo no es inmediato sino que se tiene que dar a lo largo de los acompañamientos hemos hablado ya de los métodos químicos por llamarlos de una manera y esto va a reforzarse con agentes aplicados por el profesional que contengan flúor, calcio o fosfato dentro de las alternativas no restauradoras para el manejo de la caries dental reportadas en este importante metanálisis tenemos una serie de estudios dependiendo de la ubicación de la lesión si tenemos por ejemplo lesiones en superficies lisas la combinación de uso de barniz florado o de uso de barniz gel, fosfato sibilado más educación han demostrado tener un éxito en el hecho de que van a permitir un doble efecto de los flúoruros presentes el flúoruro en momentos de desmineralización lo que va a hacer es disminuir el riesgo de la solubilidad de los cristales del esmalte y en momentos de remineralización le va a devolver flúor a la estructura perdida convirtiendo la hidroxiapatita en flúorapatita lo que la hace más resistente a un futuro ataque ácido esto se ha demostrado inclusive que podría incluso reducir el tamaño de la visiblemente apreciada lesión de mancha blanca en este caso publicada por la doctora Soraya Leal muestra como estos incisivos en erupción presentaban una lesión activa en la zona cercana al margen gingival y luego de establecer todas estas pautas no operatorias como restricción de azúcar control de biofilm y control mineral se logra inactivar el cuerpo de la lesión estrategias como estas se han ido publicando en la literatura que se han denominado terapia intensiva la terapia intensiva o terapia de choque que algunos han denominado es establecer una serie de citas dentro de un mes por ejemplo tres o cuatro citas una vez por semana para poder aplicar fluoruros la primera cita en toda la boca y la segunda tercera y cuarta solamente sobre las áreas de riesgo o las áreas que se aprecian lesiones clínicamente perceptibles para devolverle el mineral pero también se dice que estas citas constantes ayudan también en el monitoreo de dieta reforzar los hábitos de higiene y poder hacer que el paciente se haga cargo de su propia limpieza o autocuidado y esto ha demostrado detener la progresión de la enfermedad lo que vemos como una lesión inicial de mancha blanca bastante activa se ha ido deteniendo e inactivando y en el control de tres años posteriores se puede decir que esta es una lesión inactiva se puede considerar como si fuera una cicatriz de la enfermedad caries dental el fenómeno detrás de esta remineralización con medios florados recae en el hecho de que las microporosidades que están en la superficie del esmalte se van a remineralizar o se van a depositar minerales superficiales que de alguna manera obliteran el ingreso de los ácidos que pueden acelerar el proceso de degradación algo que ha sido corroborado por muchos estudios ya motivo de algunos metanálisis inclusive que son el máximo nivel de evidencia determinando que los medios florados para detener la progresión de la enfermedad son efectivos la segunda pregunta es ¿son seguros? muchas madres hoy en día tienen ese temor de que el floruro es tóxico que puede causar un daño al niño y se han determinado cantidades de dosificación por kilo de peso para determinar cuánta cantidad necesitaría alguien para considerarla una doxis potencialmente tóxica como pueden ver en el escenario de barniz florado de las muestras unidosis que vienen se necesitarían nueve blisters ingestados para considerarlo de riesgo para un niño de 20 kilos es decir un niño de 5 a 6 años en bebés tendría que ser dos blisters completos que se los degluta para considerarse de riesgo así que los diferentes medios florados han demostrado ser seguros para la aplicación en la infancia existen hoy en día algunas alternativas a los medios florados que son los derivados de las proteínas o los derivados del fosfopéptido de caseína y el fosfato de calcio amorfo lo que se ha denominado el CPP ACP que no tenían mucha evidencia hasta hace 10 años cuando empezó a surgir esta teoría de la odontología mínima intervención pero hoy en día ya existen algunas revisiones sistemáticas que hablan acerca de un papel distinto al de los floruros cuando hablamos de floruros principalmente hablamos de un depósito superficial de minerales principalmente el fosfato de calcio que se deposita en la superficie y remineraliza la superficie de la lesión pero por microtomografía se sabe que la parte interna sigue porosa en cambio estudios recientes han demostrado que el CPP o ACP hace un depósito de cristales derivados de calcio y fosfato que incluso llegan a más profundidad a mayor profundidad de esta lesión lo que quiere decir que su acción es mucho más efectiva en devolverle los minerales perdidos a la estructura dental esto sin embargo es una estrategia bastante dependiente del paciente porque busca que el niño esté frotando los dientes con el dedo con la pasta no es una pasta dental de cepillado sino que se debe aplicar de manera tópica todos los días así que es una técnica bastante dependiente de la colaboración del paciente otras estrategias como el fluoruro de aminoplata también han demostrado ser efectivas para detener la progresión de la lesión pero estas han demostrado ser más efectivas cuando se trata de lesiones cavitadas en lesiones en esmalte no son tan efectivas como los medios florados sino que han demostrado ser efectivos en lesiones microcavitaciones o cavitaciones en dentina es importante determinar que la concentración es la que las hace efectivas es idealmente las que tengan un 38% con una aplicación cada 6 meses como una estrategia de disminuir el riesgo de la progresión y que luego se podría modificar a una aplicación anual esto en lo que se en lo que corresponde a superficies lisas esta revisión sistemática de la que hemos hablado también habla acerca de superficies interproximales en superficies interproximales por el difícil acceso dependiendo de cuán estrecho sea el punto de contacto se puede utilizar fluoruro de sodio también como un agente remineralizante pero cuando el punto de contacto sea muy estrecho y dificulte la higiene posiblemente sea mejor optar por una técnica que es derivada de las resinas infiltrantes las resinas infiltrantes lo que buscan es detener la progresión de la lesión en estadios radiográficos visibles como lo que vemos en color verde o en color amarillo esto radiográficamente muestra que solamente un tercio de las lesiones en color amarillo es decir en tercio externo de dentina estarán cavitadas solo tenemos certeza de que esa lesión estará cavitada cuando veamos una invasión radiolúcida en el tercio medio de la dentina es por eso que se han inventado alternativas como la infiltración resinosa que lo que busca es utilizar un aditamento que se coloque interdentalmente para introducir un material que es una resina muy muy fluida para obliterar estas porosidades en el esmalte se aplica de esta manera realizando una pequeña abertura del espacio con una cuña introduciendo esta pequeña horquilla con una una cinta celuloide que tiene unas porosidades para condicionar luego secar y posteriormente colocar el infiltrante y si bien es cierto hay pocos estudios al respecto los principales de ellos vienen de Alemania que es donde el producto fue creado y nos dicen que luego de siete años de acompañamiento hay seis veces mayor efectividad en detener la progresión las lesiones interproximales cuando se compara con un control de biofilm finalmente las fosas y fisuras son tratadas con mucha evidencia por el uso de selladores sellantes de fosas y fisuras en combinación con el fluoruro de sodio como un elemento o como un efecto combinado de alta efectividad eso también ha sido adoptado por la sesión dental americana como la herramienta más efectiva para detener la progresión de la enfermedad es decir cuando ya existan lesiones iniciales detener la progresión de la enfermedad o prevenir la aparición de nuevas lesiones en superficies susceptibles es ahí cuando el consenso publicado este año también habla de dos tipos de selladores un sellador preventivo que se aplica en fosas y fisuras sanas pero que tengan potencial riesgo a calles como un medio de prevención primaria y cuando se trata de lesiones microcavitadas es decir un IGDAS-3 que representa una microcavitación limitada al esmalte colocar un sellador como una terapéutica de detener la progresión de la enfermedad la lógica detrás de este abordaje terapéutico es bloquear el ingreso del biofilm o el depósito de biofilm en esas fosas y fisuras facilitando la higiene del paciente y también si es que se han quedado bacterias en la base de esa fisura que no tengan acceso a los azúcares que finalmente van a ser los que finalmente se conviertan en ácidos que degradarían la estructura mineral hay estudios ya con revisiones sistemáticas que nos hablan de la seguridad y de la efectividad de los sellantes terapéuticos es decir selladores sobre lesiones iniciales de caries independientemente del material que se utilice ionómero de vidrio resina compuesta o algunos estudios que hablan de carbómeros que no llegan al mercado pero principalmente si es que nos concentramos en los selladores de ionómero de vidrio y los selladores de resina con una técnica bien realizada no han mostrado diferencias estadísticamente significativas en las revisiones sistemáticas que se han publicado si es que fallamos con nuestras estrategias de control de biofilm o nuestras estrategias de microinvasión con sellantes o infiltración y se forma una lesión cavitada o el paciente ya llega con lesiones cavitadas nuestra única alternativa es restaurar y reparar restauramos cuando hay una lesión cavitada mediante intervenciones operatorias mínimamente invasivas la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué restauramos? muchas veces la respuesta que nos viene a la mente es porque tenemos que devolver la anatomía pero la principal razón por la cual restauramos es para facilitar el control de biofilm una cavidad en su naturaleza retentiva es un nicho de crecimiento de biofilm que difícilmente puede ser cepillado por el paciente entonces la finalidad primigenia de una restauración es facilitar la higiene del paciente y en segundo orden proteger el complejo dentino pulpar y en tercer orden pero no menos importante devolver forma función y estética entonces más que hablar de preparaciones cavitarias como las que se hablaba en la época de Black hoy en día deberíamos referirnos a limpieza de la cavidad para colocar un material restaurador en esta limpieza de la cavidad parte de esto se ha publicado en el consenso sobre recomendaciones para la remoción de tejido cariado o dentina cariada que recomienda ciertos abordajes como la remoción selectiva el tratamiento restaurador a traumático o inclusive el control de cavidades por remoción de biofilm eso se ha popularizado en países escandinavos que es un abordaje que lo que único que debe hacer es facilitar la limpieza de una lesión cavitada y esto netamente desde el punto de vista cariológico tiene sentido porque si ustedes piensan en cuál es la etiología de la cari central biofilm más azúcar si esto se acumula en una zona van a degradar esmalti dentina pero si yo limpio constantemente esa área se acumulará el biofilm ingresará el azúcar para degradar en mi sustrato esto es lo que investigaron el grupo de la universidad de dinamarca de arjus y demostraron que abriendo la cavidad o sea haciendo una cavidad más fácil de limpiar e instruyendo a los padres y al niño de cómo debe higienizar esas cavidades se logra controlar la progresión de la enfermedad hasta por tres años después de haberse evaluado inicialmente esto se ha denominado abordaje ultraconservador o control cavitario no restaurador sin embargo cuando se decide hacer operatoria dental las sugerencias de diversos autores reconocidos en el área han optado por sugerir retrasar la primera restauración lo máximo posible porque ya entramos en este ciclo restaurador repetitivo utilizar medios menos agresivos para realizar nuestras preparaciones o limpiezas cavitarias y promover el sellado de la restauración es por eso que muchas investigaciones en los últimos 10 a 15 años se han concentrado en buscar cuál es la herramienta más eficaz y confiable para realizar la limpieza cavitaria en la antopediatría se utiliza mucho la fresa polimérica perdón la fresa de carburo tungsteno pero esta ha demostrado que remueve más estructura de la necesaria así que hay que pasar ciertamente por una fase de entrenamiento para saber en qué momento detener la preparación y se han utilizado también fresas poliméricas como una propuesta para determinar en qué momento deberíamos detener la limpieza cavitaria sin embargo estas fresas poliméricas parecen remover menos de lo necesario y este estudio realizado por el grupo de la Universidad de Leuven liderado por Bart Van Merbeck ha determinado cuáles son la combinación de estrategias más eficaces en relación a la limpieza de la cavidad ellos determinaron que la combinación de curetas de metal o del uso de remoción químico-mecánica resulta estar dentro del umbral de lo más clínicamente aceptable entre cuánta dentina sana estoy invadiendo y cuánta dentina cariada estoy removiendo o dejando es por eso que las últimas evidencias apuntan a utilizar cucharillas o curetas de dentina para remover la dentina descompuesta o la dentina cariada superficial esto también porque reduce el dolor incomodidad y la ansiedad odontológica y hoy en día más que nunca en tiempos post-COVID podría ser importante retomar este tipo de recomendaciones para disminuir la producción de aerosoles el uso de las curetas ha sido respaldada por diferentes publicaciones no solamente por el consenso sino también por un grupo de investigadores de ORCA ciertos principios de manejo biológico de la pérdida entre otras recomendaciones enfocándonos a solamente remover esta dentina descompuesta o necrótica superficial para llegar solamente a la zona que se ha denominado zona traslúcida o zona desmineralizada esta zona intermedia si bien es cierto ha sido alterada en su estructura colágena tiene potencial de remineralizar y por tanto podemos dejarla en el piso cavitario esto busca una máxima preservación del tejido dentario mantener la vitalidad pulpar reducir el tiempo clínico o los tratamientos complejos y facilitar la longevidad de las restauraciones entonces este concepto que por muchos años se instruyó en los pregrados de las facultades de odontología de remoción total o de llegar al grito dentinario hasta dentina dura ha sido descartado por todos estos consensos y se promueve por otro lado el uso de lo que se ha denominado la técnica de remoción parcial o remoción selectiva selectiva porque en lesiones superficiales si se puede llegar a dentina firma es decir que oponga cierta resistencia al uso de las curetas y cuando se trata de lesiones profundas solamente llegar a dentina firme en la periferia de la cavidad dejando dentina blanda en la base esto porque lo que busca esta técnica es tratar de evitar una contaminación o una comunicación pulpar involuntaria que lleve a la necesidad de endodoncia que a la larga va a acelerar el ciclo restaurado repetitivo y una alternativa para dentición permanente bajo este concepto es lo que se ha denominado la técnica expectante o la stepwise technique la remoción selectiva entonces se basa en los principios que se habían publicado por el grupo de Takao Fusayama en los en los fines de los 70's que hablaban pues de esta dentina superficial y de una dentina profunda que tiene potencial de mineralización que se aleja completamente de los conceptos técnicos de black para las preparaciones cavitarias autorretentivas esto evidentemente se da por el hecho de que hoy en día contamos con materiales restauradores adhesivos no necesitamos crear una cavidad que se retenga mecánicamente sino simplemente eliminar lo mínimo indispensable para poder generar un buen sellado y que este diente prolongue su su vida útil entonces parte de las recomendaciones hablan de la remoción parcial que se enfoca en lo que se denomina la dentina cariada superficial mal llamada infectada por Masler es una dentina blanda con alta carga bateriana necrótica pero sin potencial de remineralización porque su estructura colágena se ha degradado por completo por debajo de ella tenemos una dentina cariada profunda o dentina con potencial de mineralización mal llamada por Masler afectada que tiene una consistencia de cuero se le llama también dentina firme hay presencia de bacterias pero mucho por debajo de la dentina superficial y lo más importante de esto es que es vital y tiene potencial de remineralizarse entonces esta segunda dentina si hay que preservar ahora la gran pregunta es cómo voy a diferenciar yo clínicamente una de otra si bien es cierto todo este concepto parte de los estudios de Fusayama y colaboradores justamente hablan de la loja de este tipo de capas en la dentina y principalmente se concentran en la degradación total superficial y en el medio tenemos una respuesta del complejo dentino pulpar depositando cristales minerales de fosfato tricalcico o beta fosfato tricalcico para ser más específico algunos autores los han llamado cristales de huitloquita que se van a depositar dentro de los tubulos dentinarios para obliterar el ingreso de los ácidos pero también hay un depósito mineral en la zona intertubular de la dentina lo que hace que esta dentina pierda y gane minerales constantemente por los ácidos que le quitan minerales y la parte interna que los posiciona y es por esto que esta capa se ha denominado capa traslúcida radiográficamente se ve radiolúcida y es por eso importante este concepto para más adelante en remoción selectiva hay todo un árbol de decisión que ha creado el doctor Eduardo Bresiani un especialista en el tema de remoción selectiva y que solamente quisiera resaltar estos tres elementos cuando hablamos de remoción selectiva hasta dentina rígida esto es específicamente en cavidades superficiales es decir en tercio externo de dentina podemos llegar a dentina firme en todas las paredes de la cavidad en una cavidad intermedia en tercio medio de dentina la remoción debe ser selectiva firme en las cavidades lateral en las paredes laterales y en la base solamente llegar a esta dentina con consistencia de cuero o que se denomina dentina firme y en cavidades muy profundas en las que sospechamos que podría haber un accidente de comunicación pulpar lo que se recomienda es la remoción selectiva hasta dentina blanda es decir concentramos en limpiar muy bien la periferia de la cavidad dejando dentina blanda en la base con la finalidad de evitar una comunicación pulpar ahora hay diferentes esfuerzos que se han puesto de manifiesto en la industria para poder ayudar al clínico a diferenciar entre una y otra dentina parte de ello ha sido los detectores de caries o el uso de métodos químico-mecánicos como los medios enzimáticos o los medios químicos a base de hipoclorito si bien es cierto no hay evidencia tan sustentada en su uso hay diversos estudios que han hablado de su efectividad específicamente en el hecho de sus propiedades antiinflamatorias o antisépticas en algunos casos y que facilitan la diferenciación entre la dentina descompuesta que se debe remover y la dentina desmineralizada que se puede preservar la instrumentación independientemente del método que uno elija siempre tiene que partir de la periferia de la cavidad rompiendo el esmalte que no tenga suficiente soporte dentinario que se podría fracturar luego de colocar la restauración y tratar de luego concentrarnos en el límite amelo dentinario para la remoción selectiva de la periferia ahora estudios posteriores hablan de que si un operador está bien entrenado el uso de las curetas de dentina con o sin ayuda del agente químico será igualmente efectivo entonces la remoción selectiva puede hacerse solo con curetas o en combinación con un agente químico con la misma efectividad una vez que he realizado mi limpieza cavitaria con que restaurar si bien es cierto la resina es ampliamente utilizada en odontología el hecho de no poder controlar muy bien la humedad o no poder hacer un aislamiento absoluto adecuado en todos los casos hace que la tasa de sobrevida de las resinas compuestas en dentición primaria sea menor y es por eso que se fomenta más el uso del ionómero de vidrio o el ionómero de vidrio modificado por resina como un material restaurador más idóneo para dentición de sido sin embargo el principio de remoción selectiva es irrestricto del material restaurador que se utiliza este estudio de Ribeiro del 99 habla de remoción selectiva remoción en la periferia de la cavidad y luego restauración con resina demostrando que llega a exfoliar a pesar de haber dejado dentina descompuesta o una remoción selectiva en la base este principio también ha sido materia de publicación de un grupo bastante reconocido en el área de la rehabilitación que son Pascal Mañé y David Alemán que hablan acerca del principio del halo periférico en dentición permanente cuando se tengan lesiones muy profundas en las que se sospeche que podría haber una comunicación pulpar ellos defienden la teoría del halo periférico en el sentido de preparar muy bien la periferia de la lesión cavitada y no tocar tanto la parte central o la zona más próxima a la cámara pulpar independientemente del hecho de que pigmente o no el detector de caries que ellos utilizan ellos dejan esa pared intacta y se concentran en formar un halo periférico sobre el cual adherirse esto basándose en el principio de que a pesar de que la dentina descompuesta y la dentina desmineralizada presenta menores valores adhesivos la confiabilidad de la garantía adhesiva se va a basar en las paredes principalmente en el esmalte y en un milímetro y medio o milímetro en el margen amelo dentinario hacia la dentina otra alternativa de mínima intervención es el tratamiento restaurado traumático que coincide casi en todos los principios de la mínima intervención presentados por o la mínima invasión presentada por el consenso internacional el tratamiento restaurado traumático es básicamente el uso de instrumentos manuales para realizar selladores preventivos o terapéuticos y para realizar restauraciones utilizando solamente instrumentos manuales los selladores a base de ionómero de vidrio han demostrado una enorme efectividad a largo plazo independientemente de su sobrevida física muchas veces se valora la calidad de un sellador por su presencia física o no pero el sellador de ionómero de vidrio ha demostrado que a pesar de que clínicamente no se aprecie aún quedan remanentes de ionómero en la base de las fisuras extendiendo su efecto preventivo esto también es parte del principio del tratamiento restaurado traumático en el hecho de utilizar instrumentos manuales para hacer la apertura de la cavidad en cavidades muy estrechas en la zona amelodentinaria que se pueden extender con este instrumento manual que se llama opener y luego complementarlo con excavadores o con curetas de dentina para realizar la limpieza de la cavidad nuevamente hoy en día se debe hablar de limpieza de la cavidad y no de preparaciones cavitarias las preparaciones se quedan para el departamento de rehabilitación horaria entonces la limpieza cavitaria lo que busca es tener este margen periférico sobre el cual nos vamos a adherir independientemente del material restaurador que utilicemos en el tratamiento restaurador traumático lo más utilizado ha sido el ionómero de vidrio de alta viscosidad o ionómero de vidrio restaurador nuevamente con esta remoción selectiva de la dentina en esta zona circundante en el margen amelo dentinario y cuando llegamos al piso de la cavidad hay que ver cuál va a ser nuestra selectividad en lesiones superficiales llegamos a dentina firme en lesiones muy profundas llegar hasta dentina blanda con la finalidad de evitar una comunicación pulpar para esta técnica es muy importante respetar las recomendaciones del fabricante en cuanto a la preparación y se sugiere que cuando se trata de lesiones cavitadas se utilicen dispositivos como este para inyectar el ionómero en la cavidad que ha demostrado tener menor presencia de burbujas y una superficie más lisa lo que se traduce en una mayor sobrevida del material restaurador con valores de fuerza de NUD superiores a la de la aplicación con una espátula porta cemento entonces es sugerido utilizar este tipo de dispositivos para inyectar el material la versatilidad del tratamiento restaurador traumático es el uso de instrumentos manuales que genera menos ansiedad ontológica se puede utilizar en bebés inclusive o en pacientes de edad avanzada como un tratamiento bastante longevo en comparación a la amalgama dentales de igual efectividad en cavidades clase 1 pero se ha visto que en cavidades muy extensas o de múltiples superficies la sobrevida si se ve disminuida significativamente para ello la industria ha empezado a crear ionómeros de vidrio en presentación encapsulada que mejora sus propiedades mecánicas estos ionómeros tienen la facilidad de que vienen pre-dosificados es decir la proporción polvo-líquido ya viene dentro de la cápsula y lo que hacemos en el consultor en lugar de hacer una mezcla con espatulado que podría tomar cierto tiempo es activar este émbolo para romper la membrana que separa el polvo y el líquido y llevarlo a un mezclador de cápsulas ojo que estos mezcladores no son iguales a los amalgamadores o mezcladores de amalgama sino tienen un movimiento oscilante que permita aglutinar el ionómero en polvo con el líquido del ácido poliacrílico dentro de estas cápsulas finalmente lo que podemos hacer con esto es con el mismo desificador inyectar el material en las cavidades lo que nos permite un ahorro significativo de tiempo porque se puede mezclar solamente en 10 segundos y idealmente trabajar por cuadrantes para que esta técnica sea más costo efectiva utilizar la misma mezcla para rellenar cavidades e inclusive poder colocar un sellador en ese primer molar ya presente en boca acompañamiento de 3 años muestran que a pesar de que hemos hecho una remoción selectiva que se ven aún esas sombras a través del esmalte la lesión de caries dental no ha progresado esto es abordajes mínimamente invasivos para extender la vitalidad culpar el tratamiento restaurado traumático en dentición primaria ha tenido excelentes resultados en una sola superficie en múltiples superficies la sobrevida baja un poco y esta sobrevida a largo plazo también se ha traducido en dentición permanente inclusive esto lo vuelve una técnica de enorme potencial para la salud pública ahora existen ciertas limitaciones del tratamiento restaurado traumático en múltiples superficies que han sido materia de investigación nuestro grupo de investigación en la universidad ha conducido este estudio multicentro en conjunción con la universidad de Córdoba y la universidad de Sao Paulo en la que hemos evaluado la efectividad de agregarle nichos retentivos o unas canaletas laterales a la preparación clase 2 para permitir que el ionómero se retenga más tiempo y esto luego de dos años ha demostrado ser significativamente superior a una preparación convencional para ionómero de vidrio en tratamiento restaurado traumático la ventaja adicional del ionómero de vidrio es que tiene este potencial de que no va a contraerse cuando se coloque en la cavidad limpia sino que por el contrario se mantiene estable y este va también a ser un reservorio de flúor que permitirá o disminuye el riesgo de lesiones de caries marginal que es el principal razón por la cual las restauraciones fracasan entonces estas restauraciones en clases 1 en dentición permanente tienen hasta acompañamientos de 10 años en perfecto estado si es que las condiciones adecuadas se dan finalmente tenemos la técnica stepwise que se denomina técnica de tratamiento expectante cuando se tiene una lesión extremadamente cerca pulpa pulpa y se sospeche de que el material de resina podría generar monómeros libres que puedan desencadenar una toxicidad pulpar el tratamiento expectante entonces es un principio en el cual se remueve de manera selectiva las paredes de la lesión sin tocar la base y luego utilizar un material que se denomina un material intermediario algunos hablan de materiales como el biodentín o el ionómero de vidrio y funciona bastante bien con un acompañamiento de hasta 17 años con seguimiento clínico radiográfico lo que ha demostrado es que estos materiales intermediarios le dan tiempo a la dentina para remineralizar esa dentina subyacente y poder luego de repente reemplazarlo por un material más resistente mecánicamente sin embargo el stepwise ha demostrado que inclusive en un solo tiempo clínico podría hacerse el tratamiento restaurador siempre y cuando se utilicen los materiales los biomateriales adecuados en este caso por ejemplo una lesión bastante profunda cerca de un cuerno pulpar ya tenía plan de tratamiento para una endodoncia pero optó por darle una alternativa de tratamiento expectante una remoción selectiva solamente en la periferia de la lesión sin tocar pared pulpar y el paciente desapareció si bien es cierto en la radiografía posoperatoria inmediata vemos esa radiolucidez esto es consecuencia de esa dentina traslúcida que queda en la base la dentina traslúcida es radiolúcida sin embargo lo que vemos dos años después nos hace saber que no estuvimos equivocados esto es parte del proceso porque el paciente desapareció no regresó a su control de seis meses no regresó a su control de un año y dos años después aparece con la restauración intacta y lo más interesante es lo que vemos radiográficamente esa zona que vemos traslúcida debajo de la restauración se ha remineralizado por completo dando a entender que la dentina ha tenido tiempo para depositar mineral en esa dentina traslúcida y también de generar dentina reparativa dentina terciaria alejando ese cuerno pulpar para de repente hacer una reintervención ya cuando el material fracase hoy en día la pregunta que siempre se hace en este tipo de remociones selectivas es ¿debo colocar una base cavitaria o no es necesaria? si bien es cierto los estudios de materiales derivados del MTA han demostrado cierta efectividad para depositar hidroxiapatita o similares de la hidroxiapatita en esa dentina descompuesta estudios del grupo de la doctora Marisa Maltz han demostrado que independientemente el material que coloquen en la base sea hidroxido de calcio y un número de vidrio o un material inerte inclusive colocando cera la remineralización de la dentina se dio exactamente igual porque esto no va a venir del material restaurador sino viene del mismo depósito del complejo dentino pulpar que va a hacer que las prolongaciones odontoblásticas depositen mineral en el sustrato lo que nos hace concluir que el mayor o el mejor material de recubrimiento pulpar es la misma dentina sin importar que se trate de dentición primaria o permanente el mejor material de recubrimiento pulpar es un puente dentinario al menos mínimo para permitirle a la dentina reparar esa dentina desmineralizada y la otra pregunta es ¿qué sucede con las bacterias que quedan en la base? es imposible hablar de un diente estéril cuando hablamos de operatoria dental así lleguemos a dentina firme se han dado estudios en los que se ve que quedan remanentes de bacterias y este estudio también del equipo de la autora Marisa Marx habla acerca del tema en el cual se hacen dos grupos de estudio en pacientes en uno se hace una remoción total es decir hasta llegar a dentina dura se restaura en otro grupo se hace remoción selectiva dentina blanda en la base se restaura se toma antes de restaurar una muestra microbiológica y luego de tres meses se vuelve a abrir la cavidad y se toman muestras de la dentina astubyacenta si bien es cierto en el inicio antes de la restauración había diferencias en el conteo bacteriano una vez que la restauración está completamente sellada el conteo bacteriano se equipara en los dos grupos es decir sin importar que haga remoción total o remoción selectiva con una restauración bien sellada el conteo bacteriano reduce y esto permite evitar exposiciones pulpares accidentales la exposición pulpar con el tratamiento recubrimiento pulpar directo ha sido como que adoptada de los casos de traumatismo pero en casos de lesiones de caries no funciona igual la efectividad es bastante baja con relación al tratamiento en la dentición de sidua mucho más baja que la dentición permanente solamente hay tasas de éxito relativamente buenas cuando se trata de permanentes jóvenes con ápice abierto por la vascularidad que tienen pero en la gran mayoría de los casos un recubrimiento pulpar directo no tiene mucho éxito entonces la idea de la remoción selectiva es tratar de evitar esa exposición pulpar extendiendo la vitalidad pulpar lo máximo posible finalmente independientemente de la estrategia operatoria que deseo utilizar es importantísimo establecer los monitoreos del paciente reevaluando hábitos de higiene reevaluando dieta reevaluando la actividad de las lesiones con una historia clínica idealmente apuntando a higlas si es que un sellador pierde estructura y aún consideramos que se necesita sellar podemos resellar sin tener que eliminar sustrato utilizando materiales biocompatibles como el ionombre de vidrio o inclusive reparar restauraciones directas o indirectas con resina el hecho de utilizar un material de restauración y que se repare ha demostrado extender la vida útil de las restauraciones hasta por 12 años más entonces no porque un margen de la restauración se fracture o porque un pedacito de la cúspide se fracture esto es un motivo para remover toda la restauración sino que solamente podemos reparar aquello que se ha perdido y de esta manera podemos prolongar la vida útil de los dientes esto entonces nos aleja del concepto clásico de odontología quirúrgica de Black para remover cavidad o preparar cavidades amplias que se autorretengan y apuntamos más a una odontología moderna de mínima intervención mínima invasión con una odontología personalizada por factores de riesgo monitoreando hábitos constantemente utilizando terapias no operatorias tratando de prolongar la primera la necesidad de la primera restauración y en una toma de decisión conjunta con el paciente hay algo que se llama la entrevista motivacional que es sentarnos con la familia hoy en día podemos hacerlo por medios digitales ahora por una teleconferencia estamos compartiendo conocimiento pero también pueden compartir con la familia de sus pacientes acerca de los riesgos monitorear hábitos modificarlos en el tiempo seguiendo restauraciones y tomando algo que se está investigando mucho en ciencias de salud que es la comunicación para el cambio de comportamiento esto es una escuela de la doctora Susan Michi de la universidad de King's College de Londres que se enfoca a diferentes enfermedades no transmisibles como la diabetes la hipertensión o la obesidad para saber qué estrategias utilizar para comunicar en un sentido que pueda influenciar en el cambio de comportamiento del individuo y esto se debe aplicar también a salud bucal en un mundo ideal deberíamos trabajar con gestantes trabajar con otras disciplinas de salud y esto ha sido motivo de muchísima evidencia gestantes trabajando con nutricionistas o trabajando con las mismas obstetras o enfermeras hacen que nos adelantemos al desarrollo de la enfermedad no porque la cari dental se vaya a transmitir de madre a niño sino que los hábitos son los que se transmiten de madre a niño esto ha sido motivo del proyecto que hicimos en el doctorado que terminé el año pasado con esta publicación de un estudio longitudinal de tres años en comunidades rurales en comunidades periurbanas de la ciudad de Lima en la cual trabajamos conjuntamente con enfermeras situaciones como estas que era como encontramos a los niños de los preescolares del área totalmente destruidos para establecer esta relación interdisciplinaria instruyendo en hábitos saludables educando sobre la importancia de la higiene oral y una dieta saludable con uso de pasta dental florada desde la aparición del primer diente y utilizar herramientas como una cartilla de salud así como la que tenemos con una cartilla de vacunación diseñamos un símil de una cartilla de vacunación pero de exclusivo cuidado oral para que conjuntamente con la vacunación ellos pasen por odontología y podamos prevenir la aparición y progresión de la enfermedad la intervención demostró ser extremadamente efectiva en la reducción de las lesiones cavitadas lo que detectamos inicialmente con 59.1% de lesiones cavitadas pudo reducirse a 10% de lesiones cavitadas la gran mayoría de lesiones se pudieron detener en fase no cavitada lo que determinó que pudimos lograr una reducción de la aparición de la enfermedad esto como una estrategia de salud pública pero tomando los conceptos de la mínima intervención como parte de una estrategia integrada en un sistema de salud con otros profesionales que permita que los dientes sanos irrupcionan sanos y se mantengan sanos a lo largo de la vida postergando lo máximo posible la primera restauración inculcando hábitos saludables y que se pueda manifestar este logo o este emblema de la ontología de mínima intervención que es dientes funcionales de por vida entonces las conclusiones de esta charla se resumen en que la caries dental sabemos que es una enfermedad multifactorial pero que principalmente debe ser influenciada en términos de comportamientos el biofilm y el azúcar de tal forma que puede prevenirse detenerse o incluso revertirse en fases iniciales para evitar ese dinamismo que tiene durante los estadios iniciales optar por estrategias de remineralización cuando se presentan lesiones iniciales tratando de complementar o de monitorear las conductas y cuando existan lesiones iniciales no optar por lo que se hacía antes que eran las fisiotomías extendiéndonos para garantizar que el material restaurador sea perfecto lo que tenemos que primar no es que el material sea perfecto sino que el sustrato dentinario sobreviva más tiempo independientemente si mi restauración va a fracasar de aquí a un año yo preferiría mil veces volver a hacer la restauración a lugar de remover más estructura dental sana con la finalidad de que mi restauración quede mejor y de esta manera nos alejamos del espiral de la muerte extendiendo la salud y la función sobre todo de los dientes a lo largo de la vida y quisiera culminar con esta frase de un colega que yo admiro mucho que es Leandro Hilger de la Universidad de Brasilia que dice en una de sus publicaciones del año 2007 llegará el día en que la mayor virtud de un profesional no será por su capacidad de realizar restauraciones hermosas sino por su competencia de volverlas innecesarias y creo que esta es parte de la idea de la ontología de mínima intervención y con esto quisiera agradecerles a todos por su atención espero que hayan podido disfrutar de esta charla y poder aprender algo nuevo al menos o que motive a leer algún tema relacionado a lo que hablamos esta tarde quedo atento a cualquier pregunta si las tuvieran en este momento o si no los invito a que me puedan escribir o seguir en alguna de estas redes en las que se publican de cuando en cuando algunos casos o artículos que podrían ser de interés muchísimas gracias así es agradecemos la excelente intervención del doctor Heraldo Pasareci y en este momento debido al tiempo vamos a dar paso únicamente a unas dos preguntas vamos a ver si es que alguien ha levantado la mano mediante la plataforma de Zoom de lo contrario les recordamos a los participantes que pueden levantar la mano mediante la plataforma para realizar las preguntas tenemos una mano levantada de Alejandra López vamos a darle paso por favor ya tenemos contacto con Alexandra no sé si puede encender su micrófono para realizar su pregunta de lo contrario doctor voy a leer algunas preguntas que están unas dos o tres preguntas que tenemos en el chat si usted me lo permite claro por favor perfecto nos dicen por acá buenas tardes doctor las bebidas o dulces que son endulzadas con endulcorante como la stevia el aspartame advantage etcétera pueden llegar a generar caries como la azúcar refinada cuál produce menos caries o simplemente todas generan caries me dicen por acá muchas gracias por la pregunta en relación a los endulzantes no azucarados si se tiene un cierto potencial cariogénico sin embargo es menor la desmineralización en comparación a los azúcares industriales y esto porque los endulcorantes artificiales no tienen esta función de generar polisacarios insaturados por lo tanto no van a formar o no van a contribuir a la formación de un biofil maduro como si lo hace el azúcar industrial como la sacarosa o la glucosa entonces si tienen un menor potencial cariogénico en el lado de los polioles como el sorbitol manitol xilitol o todos estos derivados en estos casos ellos no son digeribles por las bacterias estas promueven la estimulación salival y estos son los que permiten con este efecto combinado de inhibir la actividad metabólica de las bacterias más ser azúcares no fermentables a que no tengan un potencial cariogénico entonces tenemos que dividir estos dos grupos los endulzantes o los endulcorantes no azucarados y los polioles que son azúcares polialcoles más bien como el sorbitol el manitol o el xilitol perfecto doctor voy a leer unas dos preguntas más ya les doy lectura les reviso nada más Carolina también tenemos en el chat dos preguntas que me podría que están bastante interesantes también adelante Marisa por favor perfecto doctora claro que sí puede realizarla sin ningún problema aquí te hacen una pregunta heral o la doctora Jacqueline Bolaños doctor buenas tardes mi pregunta es ahora en medio de esta pandemia donde la información que está circulando con referencia a la generación de aerosol es uno de los motivos por los que aún muchos colegas no están atendiendo cuál es la recomendación en relación a los procedimientos que requieran uso de la pieza de baja para realizar profilaxis y colocar sellantes se requiere las piezas de mano ya no que recomienda doctor Heraldo muchas gracias por la pregunta ya que un abrazo te mando un saludo a la distancia muchísimas gracias por la pregunta en relación a los aerosoles si bien es cierto pueden generar un riesgo biológico por los bioaerosoles cuando se combinan con sangre o saliva la ontología y la intervención justamente busca establecer una alternativa al uso de pieza de mano o de reducir su uso las recomendaciones de diferentes organismos internacionales es tratar de postergar el tratamiento con aerosoles lo máximo potencialmente posible especialmente en áreas de altas prevalencias de contagio lo que se sugiere es reactivar las actividades con aerosoles de aquí a un mes pero es innegable que se requiere volver al trabajo para atender ciertas emergencias en esos casos lo que se sugiere es tratar de optar por alternativas no con instrumental manual o químico mecánicas inclusive la publicación de la universidad de Wuhan habla de remoción selectiva con agentes químicos y curetas o incluso aperturas camerales con el uso de químicos mecánicos entonces una alternativa es o postergar el uso de aerosoles utilizar agentes químicos mecánicos o en el caso que sea absolutamente indispensable utilizar aerosoles la recomendación es primero realizar un colutorio con un agente derivado del cetilpiridino o del peróxido de hidrógeno para reducir la carga viral en saliva y la segunda recomendación es trabajar siempre cualquier procedimiento operatorio bajo aislamiento absoluto que ha demostrado reducir un 70% la carga viral y la producción de aerosoles en el consultorio muchas gracias Heraldo y hay otra pregunta de Magaly Jiménez una colega nuestra dice buenas tardes doctor y el aislamiento puede ser solamente relativo y yo supongo que se refiere durante el proceso de eliminación de la lesión gracias Magaly por la pregunta en teoría en circunstancias normales el aislamiento se puede trabajar en aislamiento relativo si es que vas a restaurar con un ionomero de vidrio por ejemplo un ionomero de vidrio modificado por resina que son menos susceptibles a la humedad sin embargo en la coyuntura actual y debido a que definitivamente todo paciente debe ser considerado un paciente sospechoso la recomendación es trabajar siempre con aislamiento absoluto gracias heraldo y la última pregunta carolita si todavía tenemos tiempo para una última pregunta claro que si doctora aquí bueno hace la pregunta un alumno nuestro eduardo bacacela dice doctor disculpe usted recomienda el uso del briggs 3000 para la remoción de caries muchas gracias por la pregunta eduardo yo personalmente lo utilizaba me parece un agente complementario bastante bueno sin embargo no existe evidencia suficiente como para darlo como una recomendación completamente respaldada por evidencia sin embargo si es de utilidad más que el briggs en realidad hablar de compuestos a base de papaina en esta familia está el pionero de estos removeredores enzimáticos que son los derivados del papacarie o el papacarie dúo que fue creado en Brasil y ya luego años después salió al mercado briggs que también es un derivado de la papaina hoy en día se están investigando algunos derivados de papaina también por 3M que han sido motivo de la publicación de ese estudio que les compartí de Van Marbeck entonces es posible que en el futuro surjan más materiales a base de papaina sin embargo es aún está en debate cuál ha sido específicamente cómo se da su acción proteolítica o de disrupción de los aminoácidos o de los o del colágeno parcialmente descompuesto no se sabe con total certeza cómo es que funciona pero sí se sabe que diferencia de alguna forma una dentina de la otra entonces clínicamente sí lo utilizo pero de forma oficial no hay respaldo científico aún por lo menos muchas gracias Heraldo y bueno yo quería darte las gracias a nombre de la organización a nombre de la doctora Eleonor Vélez me dice por favor dale las gracias a nuestro querido ponente y muchísimas gracias por toda la información que nos has dado la técnica y cómo se hace la técnica los instrumentos nos ha gustado muchísimo su ponencia Heraldo espero que sigamos teniéndolo aquí en estos webinars de forma virtual y sigamos enlazando y teniendo conexiones para poder seguir trabajando para seguir manteniendo los órganos dentales vivos como les dije muchas gracias Carolina te doy pase para que usted pueda cerrar el evento gracias Heraldo amigo muchas gracias Marita claro que sí muchas gracias doctora en este momento vamos ya a cerrar el webinario dictado por el doctor Heraldo Pazerazzi agradecemos por cierto y nuevamente su excelente intervención agradecemos también pesarici perdón agradecemos también a la carrera de odontología y al centro de educación continua de la universidad católica de Cuenca por esta iniciativa agradecemos también a la doctora María del Carmen Pariona quien al último también nos ayudó con algunas preguntas y quien intervino así como el ingeniero Augusto Cabrera cerramos en este momento el webinario y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales ya que se suscriban en nuestro canal de YouTube educación continua UCACUE donde constantemente subimos todos los webinarios y proyectos que se vienen realizando les deseamos a todos muy buenas tardes muchas gracias a todos que tengan buenas tardes buenas tardes doctor gracias buenas tardes hasta luego amigos gracias nos vemos muchas gracias buenas tardes gracias Gracias.